Estamos hoy con la luna en Géminis, pero Venus está entrando a Pisces. Venus en Pisces es una Venus romántica, una Venus amorosa, Venus está muy cómoda en Pisces porque se convierte en una doncella maravillosa. Pero también, así como hablábamos por allá en el 2020, cada vez que Venus hacía contacto con la luna, hacía contacto con Neptuno o pasaba por el signo de Pisces, era decir, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque es como, es Venus diosa del amor, pero también Venus es la diosa de los venenos, ¿no? De las pócimas. Por lo tanto, hay una parte de las pestes, ¿no? Que le corresponde a Venus. Entonces, bueno, este tránsito de Venus es para observarlo. ¿Por qué? Por supuesto, no hemos visto esta Venus atravesando esta conjunción que se está dando con Júpiter y Neptuno, porque no pasa desde 1856 ese encuentro. Entonces, esta Venus en estas condiciones no sabemos cómo va a funcionar. Pero sí tenemos como esas palabritas claves que nosotros armamos, decimos, bueno, esto es esto, es esto, esto, otro, que no quiere decir que no puedan darse simultáneamente las dos cosas, ¿no? O sea, se puede dar una situación de mucha complejidad vinculada con la parte negativa de Venus y la parte negativa de Júpiter y la parte negativa de Neptuno, o se puede dar, al contrario, una cosa maravillosa, que los humanos descubran algo espectacular y sea todo espectacular, ¿no? Pero está eso, ¿no? Expansión, que es Júpiter, Neptuno, que tiene que ver con todo el mundo de lo invisible, pero también de toda la irrealidad, tiene mucho que ver con las pestes, de puntualmente todo lo que es peste tiene que ver con Neptuno. Y Venus es una catalizadora importante e interesante de eso. Entonces es estar atentos, estar alertas, mirar, ver las noticias, y como siempre les digo, es como tipo, la astrología no es predictiva, pero las personas somos tan predecibles que terminamos dando como que somos muy directos. Aries, entonces, este es el momento de la comunicación, de la venta, de la negociación, esta luna en Géminis te viene bien y mañana también, ¿no? La luna en Géminis es una luna invasiva, ¿no? Es lo que hablamos siempre. Entonces para vos este te permite invadir, llegar, avanzar, a donde vos quieras. Tiene como, se adapta, se cuela, ¿no? Es esa cosa de colarse, de adaptarse, de ir a donde se quiere. Tauro es el momento de lo económico, esta luna te favorece económicamente. También el movimiento de Venus, que es tu propia regente, también hace un movimiento dentro de tu vida. Y bueno, estar alerta a lo que sucede el día de hoy y por ende los días próximos. Mañana es lo mismo. Mañana este movimiento genera en vos necesidades, que muy rápidamente vas a encontrar, vas a tratar de encontrarle la salida muy rápido, ¿no? Es como tipo, bueno, pero yo le quiero encontrar la salida. No me voy a quedar con esto así como sin ninguna respuesta. No, quiero encontrar la salida y se la vas a encontrar. Vas a ver, házeme caso. Géminis, la luna en tu signo. A mí me encanta que es la luna esta en tu signo, pero con las condiciones que tenemos en el cielo, la verdad es que como que me quedo como tipo, ay, por favor, ¿no? Luna en Géminis, expansión, comunicación, movimiento, todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que contacta con los demás está ahí. Entonces es un momento como estar como prestando atención, diría yo. Mañana también comenzá el mes lunar, planifica tu mes. Ármate ese plan del mes, que significa hoy la luna me visita y a partir de hoy y hasta 28 días que va a demorar en volver a mi signo, yo tengo que estar haciendo cada día algo para lograr un objetivo, ¿no? Es como planificar la formación de un hábito. Son 21 días. O sea, si yo durante 21 días me obligo a hacer algo todos los días, el hábito queda instalado. Bueno, un mes lunar son 28 días. Yo por eso a veces digo, son 21 o son 28, ¿no? Siempre queda con el día 21. Yo creo que los 28 días para instalar un hábito estarían perfectos. Vamos entonces ahora con cáncer. Es el momento de la introspección. Los movimientos que hubo en el cielo, el movimiento de Venus hacia Pisces, eso es un movimiento que te favorece, pero la luna esta aún no te favorece. Entonces, mantener la calma, no tomes decisiones apresurado, no des respuestas apresuradas, sobre todo. Mañana lo mismo, mantener la calma, no contestes, no. Te llegó ese mail sobre la bronca, tiquetiqui, 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 paf. Y yo digo, ay, no, ¿para qué lo mandé? No, no, esperá, esperá. Lo lees, lo volvés a leer de nuevo. Vamos a atender. Estos días, es verdad, es como que si tuviéramos los lentes empañados las 24 horas y todavía encima hay las telas de boal, ¿viste? Esos boal transparentes, ¿no? Los visillos que tenían las cortinas de las abuelas. Bueno, no vemos con claridad. No podemos tomar partido de nada. Nada de lo que creemos puede llegar a ser como lo vemos. O sea que vos menos porque vas a ser el que va a estar más confundido. Vamos con Leo ahora. Estás como súper revolucionario, querés hacer cambios. Todo lo que te molesta lo querés sacar de adelante. Viste, es tipo, a mí me molesta esto, lo corro. Lo que me molesta esto, lo corro. O sea, es como que vas como... Yo creo que hay una cosa como de muy interesante, que querés como sacar las cosas del medio. Mañana también es eso. Saco lo que no me gusta, me abro camino. Me abro camino, pero a la vez encuentro aliados. Y encuentro buenos aliados, ¿no? Pero no me detengo con aquello que me tranca. Virgo. Es un súper momento ideal para lograr, para los objetivos, para llegar a la meta, para sentir que pude, para sentir que puedo, para sentir que todo es como yo esperaba. Hay como que tener esa cosa... A ver qué decirte. Tenés que tener esa idea de que todo lo que hay alrededor tuyo lo lograste vos. Entonces, bueno, una caricia, un mimo al alma, ¿no? Mañana, igual, pero además hay algún reconocimiento externo, ¿eh? O sea que hay algún reconocimiento externo, porque no te olvides que Venus entra a Pisces, tu opuesto complementario. Entonces puede haber como un reconocimiento del entorno. Puede haber que te deje feliz. Vamos con Libra, entonces, ahora. Esta luna es de viajes. Esta luna es profesional. Hay algo profesional que te sale redondito. ¿Viste? Como tipo... Bueno, redondito. Es momento de que vos puedas lograr lo que pretendías en tu profesión. Trabajaste mucho para eso y es como, bueno, ahora... ¡Ay, qué suerte! No, suerte no, señora. No, no, no. No hay suerte. Es como todos los días, mientras que las otras personas estaban, no sé, abajo del árbol, vos estabas, dale, haciendo cosas, ¿no? Esas cosas que a veces ni siquiera se ven, pero las estabas haciendo. Entonces, bueno, hoy hay un salto y un salto muy merecido y que lo disfrutes. Mañana lo mismo. Y puede ser que te hagan una invitación que te pensabas que no te iban a hacer. ¿Viste cuando alguien dice, no, pero vení, estoy invitado? Sí, vení, sí, sí. Es como, te va a llamar la atención la invitación que vas a recibir y tiene que ver con el exterior. Vamos a ver con Scorpio. Momento súper importante para vos, para la transformación. Hay algo lindo, ¿viste? Hay algo como tipo, no sé, agradable, pasión total, como con todo, esa fuerza que uno le pone a la vida. Yo creo que a la vida hay que ponerle mucha fuerza, no hay que ponerle mucha garra. Y bueno, hay fuerza en la vida, hay garra en la vida y estás logrando lo que querés. Mañana lo mismo. No te olvides de los juegos de azar. Si tenés como alguna corazonada, pero va siempre en este punto. Me detengo y te digo que la luna está a los 8 grados 14, por las dudas, ¿viste? Nunca se sabe. Pero es eso, ¿no? Hay como un dinerito, una cosita que puede salvarse algo. Sagitario. La luna en frente, hoy y mañana. Y la conjunción así inminente de Júpiter con Neptuno. Entonces es la pareja, es tu aliado. La persona con la que estás es la persona en la que podés confiar. Yo siento que todos vamos a estar como con los ojos tapados, ¿no? Eso es lo que siento. Pero puntualmente, Sagitario, Pisces, son los que realmente van a sentirse peor en ese sentido. Que no quiero decir que seas malo, pero es como tipo, esperá, no te apures. Viví, atravesá la experiencia sin emitir una opinión de lo que está sucediendo. Es como, no, es como, bueno, yo me meto en esto y bailo, ¿no? Es como, va por ahí. Mañana lo mismo, dejate acompañar, dejate cuidar. No sos menos fuerte o menos valeroso o valerosa si alguien te acompaña y te ayuda y se queda contigo, ¿no? No, 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 no. Al contrario. Capricornio. Este es el momento de ordenar la casa. Es el momento de ordenar el trabajo. Tablita Excel. Hoy no contigo. Es como, ta, cuaderno, anoto, me fijo que quiero, me armo, me preocupo. Es eso. Mañana también voy a hacer eso. Mañana lo que voy a armarme es como el orden de prioridad de las cosas que tengo que hacer. Sigo insistiendo. Son días muy especiales, ¿no? Esta semana es una semana muy especial. Toda la semana estamos como en el ojo del volcán. Entonces, eso genera que uno se sienta como ansioso o, al contrario, totalmente cansado y durmiéndote por los rincones. O diciendo, ta, cha, estoy como re loco. No sé qué quiero hacer. La ansiedad. Lo que sea que te atraviese, lo que sea que vos sientas que te está pasando, es como, bueno, la experiencia, ¿no? Es un momento de experiencia, es un momento donde tenemos que recordar es para qué es este año, para trabajar la empatía. Entonces, no quiere decir que nos vamos a regalar flores. Quiere decir que es respiro profundo y, bueno, intento seguir adelante. Es eso. Va por ahí. Vamos, entonces, con Acuario. Este es el momento de lo romántico. Disfruta, Acuario. Vos estás como en un momento muy agradable. Ese es el momento donde a uno le parece que es como, no sé, maravilloso. Y sos maravilloso, pero bueno, hoy te sentís como aún más maravilloso. Buen momento para compartir con los hijos. Buen momento para compartir con la gente que amás. Mañana lo mismo. Hay como sorpresas, regalos que vienen de la gente que querés. Especialmente a la gente pequeña, ¿no? Es como que los niños, ¿viste? Los niños te dan alegrías y eso te hace sentir como entre orgulloso y baboso. Así como las dos cosas, ¿no? Como que uno se siente y dice, maravilla, lo que pasa. Bueno, Pisces. Es el momento de contactar con la casa, con la familia, con el hogar, ¿no? Es como, necesito estar en casa, quiero estar tranquilo. Necesito estar quieto, quiero estar protegido, necesito mi nido. Muchas personas no están, no están. Siempre hablo de, siempre yo pienso en esa gente que ha venido, ¿no? De otros países y que están acá en Uruguay. Y siempre pienso, bueno, cómo recrear aromas, cómo recrear sonidos, cómo recrear colores, ¿no? Es como, siempre pienso eso. Y ahora pienso, bueno, todos los movimientos que están sucediendo con la realidad que estamos atravesando. Qué necesidad de apego, qué necesidad de volver al centro, ¿no? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tenga ese, ese rinconcito en el mundo donde decir que seguramente sea tu cama. O que capaz que no hay una cama, ¿no? Porque la realidad en este momento de muchos, de muchas personas es, ni siquiera tengo mi cama. Es como que estoy en otro lugar y tengo que hacerme un bollito y quedarme ahí. Bueno, ese bollito que vos lo sientas seguro. Mañana lo mismo, la casa, la familia, el hogar, la nostalgia porque la familia sea lo que es. Capaz que extrañas un poco, capaz que decís, pa, ¿qué estoy haciendo acá? Pero en realidad es eso. Bueno, lo que estás haciendo ahí o lo que estás haciendo acá es seguir creando tu destino, ¿no? Seguir como eligiendo qué hacer. Por eso es tan importante los momentos y por eso es tan importante este momento, ¿no? Yo quiero que les quede claro eso. Que para mí estos días son de hipersensibilidad donde tenemos que evitar como tomar partido. Pero no por indiferencia, porque seguramente lo que nos está apareciendo no es. Y también cuidarnos de todo lo que nos intoxica, de todo lo que nos puede hacer daño. Porque el cielo da como para que eso suceda, ¿no? Entonces es como, bueno, así como en otros años yo le decía, bueno, acá en este momento nos tenemos que cuidar porque está peligroso. En este momento digo lo mismo. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien.